Hola, ¿cómo están? Yo soy Lathandra, bienvenidos a mi canal, estoy muy contenta y agradecida de que estés un día más aquí. Como vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo peinados. La verdad, es uno de los videos que más me han estado pidiendo últimamente. Sé que les había pedido que me enviaran muchos de esos videos y la verdad es que me los enviaron. Yo los tengo todos guardados aquí, los que ustedes me enviaron. Pero resulta que yo perdí las capturas que había tomado porque fue hace mucho tiempo. Entonces, perdón, no voy a decirles que me envíen los videos tan pronto acaba el video. Voy a esperar, yo creo que unos días antes de grabar este video para que yo tenga el orden correcto. Porque en serio, perdí las capturas de quienes me habían enviado los videos. Entonces, perdón, lo siento mucho. Como vieron, hoy vamos a estar haciendo peinaditos y la verdad yo tengo acá ya mi cabello listo. Y voy a estar probando algunos peinados. No los he visto, simplemente los descargué cuando me los enviaron a Instagram. Pues sí, espero la verdad que me salgan muy bien. Y espero que sean fáciles porque, pues, ustedes saben que aunque esto es un tipo tutorial y los estamos viendo más detallados, pues la idea es que salgan. Bueno, ahora sí, aquí les voy a dejar mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. No sin más, vamos a iniciar. Voy a iniciar con el primer video y aquí tengo un espejo. Miren mi saco de dark. Bueno, este fue un peinado que me enviaron. La verdad, a mí me gusta muchísimo. Espérate, va muy rápido. Bueno, primero se hace una colita súper alta. Luego agarra con un cauchito y hace el bollito como más grande. Ya está re fácil, ni siquiera tuve tiempo de pensar cómo es. Voy a iniciar desenredando mi cabello como siempre. Y lo primero que voy a hacer es la cola súper alta. Ay, me acabo de dar cuenta que ya no tiene la línea media. Entonces, oigan, sí siento que está re sencillo. Necesito, ¿saben qué? Conseguir unos areticos porque a mí siempre se me pierden los aretes. Pueden que muchas de ustedes les salga súper bien a la primera. Pero hay muchas de nuestras que nos cuesta mucho. Pero voy a hacer de nuevo una colita totalmente alta. Lo voy a tomar de acá y voy a pasar de una vez el cauchito. Ya, este sí siento que me quedó muchísimo, muchísimo mejor. Y así lo mando, como así. Rompando, rompando, rompando. Oigan, y por hechidas me quedó como el de ella. Pero sí me funcionó para hacerme un chonguito distinto. Lo único que le haría es sacarle los dos mechoncitos, que yo siempre me saco. Pero el resto está espectacular este peinado. Si ustedes tienen el cabello más parejito, está súper chévere. Ah, ya se saca dos mechoncitos de acá. Yo soy exagerada y saco como un montón. Y ya, o sea, realmente sí está chévere. A mí sí se me salen muchos pelitos y todo eso. Hace muchísimos años no me corto el cabello. Por última vez me lo corté hasta acá y yo tenía pelitos desde acá pequeñitos, súper pequeñitos. Entonces, obviamente se me va a notar. Pero me encanta, o sea, realmente me parece que se ve genial. Ok, vamos a ver este peinado. Es de una chica, me encanta su habitación. Entonces toma como un pelito de acá. Yo creo que lo va a trenzar o algo así, no sé. Si lo agarra con un cauchito acá, agarra otro cauchito, agarra como cuatro cauchitos, como 70 cauchitos. Qué genial, me recuerda a Pocahontas. Qué bonito. No tengo cauchitos de otro color, entonces voy a estar usando blancos y ya. Está re sencillo. Gracias por irme a mi peinado sencillo. Lo que ya hice fue dejar dos mechoncitos. Entonces voy a dejar un mechoncito acá y otro mechoncito aquí. Perfecto. Tomo esta parte y se la llevo para allá. Solo se quedó con esta. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Sí. Toda esta parte lo voy a agarrar con la monita. Listo. No me gusta la sensación cuando se duerme el pie. Voy a hacer primero acá un cauchito. Lo difícil es que es como de esos cauchitos súper gruesos y grandes, entonces tengo que darle más vueltas de lo re normal. Me acabo de dar cuenta que tenía que cogerlos entre sí. Buena esa. Listo. Voy a tomar de nuevo este pedacito. Y le voy a poner el caucho. Para ser sincera, tengo muy poquitos cauchos blancos, entonces... Ah, no. Tengo más. Ya encontré más. Me callo. Listo. Voy a poner otro cauchito acá. En total coloqué como seis. Miren, ya solté. Y queda algo así. Publiqué en TikTok mis películas favoritas por si quieren ir a ver. Vean, estoy aumentando la velocidad. Y tengo que sacarme esto. Listo. Ahora sí me voy a soltar el cabello. Vean, quedaría algo así. Toma estos dos extremos. Miren, estos de los cauchitos. Y luego, supongo que los amargo. No muestra por detrás. Pero yo sí les voy a mostrar cómo queda por detrás. Porque pues estamos probando este peinado. A ver qué tal. Sí, la verdad sí se ve cool. O sea, en la parte del frente sí se ve genial. Sino que siento que me jala mucho como esta parte. Y me fastidia un poquito. Pero pues está bien. Oigan, me encanta. Se ve muy cute. Cute. En lo personal me encanta cómo se ve este peinado. Sí se ve chévere. Y voy a tomarme una fotico. Voy a ver el siguiente peinado. Mientras antes me voy a ir peinando. No tengo nada para decir. O sea, se manda el cabello para atrás. Dos mechones hacia el frente. Y se hace una trencita. Está súper sencillo. No creo que yo tenga eso tan largo. Entonces voy a mirar. Voy a probar. Me encanta. Voy a agarrar este cabello que me sobró de la parte de atrás. Con estas moñas. Una scrunchie creo que le dicen. Bien. Tomo mi cabello. Lo manda hacia el frente. Más o menos hasta acá. Y toma una liguita. Vamos a reutilizar. Qué tonta. Voy a soltar estos mechones más bien. Genial. Entonces toma estos dos mechones. Una liga. Y lo sujeta muy bien. Pero mi cabellito es todo cortico. Comparado con el de ella, ¿no? Lo voy a llevar un poquito más para acá. Ya. Ese es el peinado. Voy a tomar esto y voy a hacer una trenza como ya lo hizo. Lo que pasa es que saben cuál es mi problema. Que no van a tener el mismo grosor porque les digo tengo una parte más larga que la otra y así. Entonces termino cogiendo más mechón de lo que es y todo. Pero sí se ve bien. Ahora voy a tomar estos dos mechonesitos de afuera y los voy a ir sacándome. Para que quede más grande, como más tupida, como si tuviéramos más cabellito. Y ahora, el momento de la verdad. Ya. Miren. No mentiras. ¡Ay, no! Sí me quedaría. Espérenme. Bueno, espérenme tocar el sonido que me haya salido. Oigan, este me encantó. Es sencillo. Sí es sencillo. Súper sencillo. Pero el problema es que yo tengo que... No sé, no sé cómo quedaría. ¡Ay, sí! ¡Precioso! ¡Ah! Es una trenza. Se llama la trenza mágica. Creo que sí la he visto en el colegio. Recuerdo que yo lo hacía muchísimo. En serio que sí. Pero ya no me acuerdo cómo se hacía. Creo que es una trenza normal. Y coge los dos mechones. Sueltas uno y los subes. Voy a intentar. Voy a tomar un mechoncito de cabello. Miren. Espero que se vea bien. ¡Alaska! ¡No! Particiones. Pero es que él ya lo va a hacer. Súper normal. No veo que le haga algo raro ni nada. Bueno, ahí está. La verdad, sí es algo muy sencillo. Entonces. Creo que son estos dos que hay que subir. Voy a intentar. ¡Oh, por Dios! Se me olvidó. Voy a intentarlo con estos dos. Sí, miren. Lo logré. Es que no es para nada difícil. Solo es mirar como cuál de estos mechones es. Y ya. Recuerdo que yo me hacía varios peinados con estas trenzas. Ya no recuerdo. Porque literalmente fue hace como cinco años. Entonces no recuerdo mucho. Hacemos una colita. Pasamos una en la segunda. Ahí quedamos. Y ahora volvemos a quedar a la mitad. Y abrimos. Un pavo real. Que me salga. Es para hacer como un chonguito. Entonces. A mí me parece que. No sé cómo me haya salido. Es que yo hago los chonguitos. Así saben. Miren. Les voy a mostrar cómo yo hago un chonguito. Yo literalmente me cojo el cabello. Y hago esto. Como que lo pongo un poquito más desechable. Y ya. Me pongo la donita o lo que sea. Primero se coge el cabello. ¿No? Sí. Luego coge esto. Y hace. Lo mete. Y hace acá esto. Ok. Ya entendí un poquitico. Au. Y luego lo hace así. Dice como pavo real. Me encanta. Sí. Quedó. Guau. Sí. Es súper sencillo. Miren. Tan bonito que queda. Me gusta porque le da como volumen al peinado. Y sí. Es algo que yo intentaría bastante. O sea. A ver. Sobre todo. Porque me parece que se ve muy bonito. A ver. Quiero ver. Esas moñas las pueden hacer hasta con una media licra. O sea. Que sea súper licra. Entonces. Vas a tirar bastante. Entonces. Como necesitas darle varias vueltas. Pues va a quedar bastante bien. Sino que yo siento que a mí me quedó despeinado por lo mismo. Porque como yo. No sé. Hasta ahora me lo estoy aprendiendo a hacer. Más adelante. Ser una experta haciendo este peinado. Aún así me gusta como se me ve a mí. En esta parte del cabello ya se hace todas esas particiones con cauchitos. Y ya. O sea. Súper sencillo. Y usa cauchitos blancos. Que bien. Porque solo tengo esos. Ay. Saben que acabo de pensar en que es mejor intentarlo hacer con caimancitos para hacerlo diferente. Yo acá tengo caimancitos. Voy a hacer eso. Voy a agarrar acá el cabello. Voy a tomar una villa. Porque no sé. No sé. Qué más podría usar. Que no me quiero parar a buscar un peine. Pero miren. Puedo tomar este cabello. Me gusta. Ahora lo voy a hacer con el otro. Voy a poner otro caimancito aquí. Otro caimancito. Oigan. Lo está haciendo súper diferente. Pero creo que me está gustando. O sea. Literalmente lo estoy terciando. Voy a poner otro acá. Y voy a poner otro. Aquí. Al final. Pero creo que lo va a agarrar mejor con un cauchito. Es que ya estoy aburrida de los cauchitos. Es porque ya no tengo blancos. Miren cómo quedó mi peinadito. Le doy 8 de 10. No porque sea malo. O porque no lo pueda hacer ni nada. Sino porque el simple hecho de que sea nada más en un lado. No me gusta para mi tipo de rostro. Pero me gusta. Ya voy con el último peinado. Y estoy ya re cansada por el sol. En serio que el sol me ha dado toda la tarde. Y no dormí bien anoche. Entonces estoy como toda reída. Estoy como pensando en los peinados de más. Me da mucha risa porque siempre me pasa eso. Peinado check. Bueno ella está como tomando con sus deditos. Esta parte del cabello. Como haciendo algo así como un chonguito. Luego se lo recoge. Y lo parte en dos. Y le hace como choricitos. No sé si recuerdan que son choricitos. Que lo va perdiendo. Y le va colocando como cauchitos. Me parece súper lindo ese peinado. Me encanta el caso. Vamos a hacerlo entonces. Espero que me salga así de bonito. Oigan saben que estaba pensando. Que es mejor que ustedes me mencionen en los videos de peinados en TikTok. A que me los envíen. Porque así yo puedo buscar como en menciones en TikTok. Cuando yo quiera. Y no se me pierden las capturas. Igual me los pueden enviar en Instagram. Pero cuando yo les avise vale. ¿Qué estoy haciendo? Ah no sé. Ya me acordé. Voy a tomar un cauchito negro. Mirenlo acá. Yo me hacía resto este peinado. Se los prometo. Yo vi que ya cogió más poquito cabello. Pero la verdad. No sé. Quiero coger tan poquito cabello. Porque se me ve raro la cabeza. Voy a agarrar acá. Esta parte de mi cabellito. Listo. Ya la tengo. Ahora lo que voy a hacer es partirlo en dos. Un dos. Voy a mirar a ver si tengo de los que ya tienen. De los cauchitos blancos. Sí. Creo que no me va a alcanzar para hacerlo con cauchitos blancos. Aquí hay uno nada más. Dos. Va a ser con cauchitos negros entonces. Porque pues no hay más. Lo siento. Los choricitos. Yo me acuerdo cuando yo me hacía eso. Cuando era pequeño. Qué bonito. Los peinaban cuando eran pequeños. A mí me... Sí. A mí sí me mantenían peinados. Porque me da los piejillos. Y todo eso. Pero era muy cansado. Porque me dolía muchísimo la cabeza. Ya después obviamente ya no quería creer en mi mamá. De peinados ni nada. Y dice. Lar. Murió. Sí me gusta. Oigan. Me parece increíble. Me encanta. Voy a intentar hacerlos de la forma más asimétrica posible. No les garantizo nada. Porque pues tampoco es que sea re proyo. En mi casa. Y ya me falta el último. Ah no. Este era el último. No entiendo cómo hice este peinado. Y vi que ya lo tomaba como que acá. Y lo mandaba para atrás. Parece. No a mí se me ve re extraño. Espero que sea así. Pero ya no puedo mirar. Porque se descargó mi celular. Sin embargo. Ah cómo voy a tomar la foto. Bueno. Voy a intentar tomarla desde la cámara. Sí está bonito. ¿Saben a cuál me recuerda? No sé qué. Es amiga como el Grinch. Me encanta. Sí parece una corona. Lindo. Me gustó muchísimo. Le doy 10 de 10. Porque es re fácil. O sea. Re fácil. Me salió. Me parece que es algo muy bonito. Si lo usarían. Me encantó. Espero que les haya gustado mucho este video. Que se hayan entretenido un poquito más conmigo. Esta es la segunda parte. Yo para la tercera las estaré avisando. Cuando vaya a ser. Obviamente probando más peinados. Lo que sí les aseguro. Es que pronto la otra semana. Sí va a haber video de probando fotos de TikTok. Porque ya lo tenía planeado. Y de hecho ya compré las cosas. Entonces. Estoy súper encantada. Estaba entusiasmada. Por que ese video salga. Porque realmente me fascina hacer todas las ideas que hay en TikTok. Igual. Ustedes en TikTok pueden encontrar que he estado haciendo casi ya por más de una semana. El reto de una foto diaria en TikTok. Por si quieren ir a verlo. Abajo les voy a dejar todos los links de mi cuenta y todo eso. Por si quieren ir a verlo. Y aquí van a estar mis redes sociales. Por si quieren seguirme. Les mando muchos, muchos besitos. Hasta donde ustedes estén. Chao. Chao.